pero no es muy bien en el día de hoy hoy estamos aquí en the sims 4 y ya sé que muchos de ustedes habéis visto la habitación valerio que tiene vale una pila de vomitos de agua un poquito de negro alrededor y tal pero esos chicos es la habitación de un problema chaval vale hoy les traigo dos códigos que no tengo en el canal vale cómo subir la habilidad de piano y cómo subir la habilidad de guitarra básicamente cómo se sube la habilidad de piano vale porque les voy a traer las dos formas cómo subirlo con código y sin código aquí no tengo en ningún en bueno pudiera haberlo hecho de hecho pudiera haber cogido una partida y poner un piano y una guitarra y ya está pero básicamente cómo se sube la habilidad de piano por poco me trajo esa mierda básicamente como como subimos la habilidad de piano es tocando el piano o sea así y básicamente como subimos la habilidad de tocando la guitarra de mucha lógica pero bueno en realidad si me pongo a pensar pero aquí vamos a ver directamente cómo subirlo con código porque hace que vosotros quieren el código vale es es lógico lo que vamos a hacer vale si sois nuevos vamos a activar estos cuatro botones que tenemos arriba del control el rb el lb el lt y el rt tenemos que pulsar los cuatro al mismo tiempo y aparecerá esa hermosa baja que veis en pantalla lo que vamos a poner es el siguiente comando el siguiente comando ya lo conocéis bastante este sitio espacio truco podemos poner este sitio espacio on vamos a poner tú esto para qué sirve para la gente nueva les explico para que podamos usar cualquier comando este comando habilita todos los comandos que pongamos a partir de ese el comando de piano es antes de decirle el comando de piano no importa que no tenga la habilidad vale como yo por ejemplo yo no tengo habilidades vale no tengo ninguna habilidad de hecho la habilidad que subía ayer a nivel 10 salir del juego sin guardar para que no se me quede vale porque no quiero que se me quede vale no quiero subir ninguna habilidad con este personaje porque lo quiero básicamente para hacer trucos así que no quiero ninguna habilidad al máximo por si tengo que subir de nuevo destreza manual ahí es subir vídeo y entonces no quiero guardar ninguna habilidad aquí vale yo no tengo las habilidades de guitarra y de piano porque bueno no hemos tocado a guitarra en el piano eso no importa vale aunque no tengamos las habilidades vamos a poner este código para que tenemos lo que sería la habilidad del piano tenemos que poner exactamente como está vale tenemos que ponerlo exactamente con las mayúsculas y las minúsculas que tiene los espacios y tal y las rayas esto es importante ponerlo exactamente como es porque si no no va a funcionar o sea si pones una manúscula donde va una mayúscula no va a funcionar si pones una mayúscula una minúscula donde va una mayúscula tampoco así que tienes que ponerlo exactamente como está una vez que esté seguro que está bien puesto le damos a estar y debería subirse habilidad al máximo vale como ustedes saben no tenía la habilidad de piano pero ya la tenemos acá al máximo a nivel 10 así de simple y ahora vamos a poner el siguiente código que es el de guitarra básicamente aquí tenemos el código de guitarra también tenemos que ponerle exactamente como está ahí con las mayúsculas y las minúsculas ponemos el nivel 10 porque bueno es el nivel 10 máximo para que vamos a poner un nivel 9 o perdón un nivel 9 un nivel 8 un nivel 7 si al 10 ya lo tenemos en la habilidad máxima así que está bien la habilidad máxima está bastante bien tenemos que ponerlo con el espacio vale tenemos que ponerlo con los mismos espacios las mismas mayúsculas y minúsculas que está ahí la cajita por el suelo también es muy importante así que si no lo ponemos así no va a salir el código vale esté seguro porque si funciona si funciona vale le damos a estar y tenemos la vida al máximo vale tenemos la habilidad y daga máximo pues vale está bastante sencillo antes de que se vaya por favor dejadme un pedazo de la en el vídeo antes de que se va también quiero decirles una cosa importante si queréis que suba alguna habilidad que no tengo en el canal una habilidad vale una habilidad o dos o tres o las que sean pero que sean habilidades si queréis que suba habilidades del sims déjame saber en los comentarios la habilidad que quieren que suba yo posiblemente hoy en la noche o mañana hago un vídeo básicamente donde enseñe la lista de todas las habilidades de los sims y así me evito hacer todo esto porque es muchísimo mejor y ahí podéis ver la habilidad que te necesitan necesita la habilidad de destreza manual ahí ves el código de destreza manual y en ese solo vídeo voy a poner todas las habilidades de los sims vale y seguiré sacando códigos de esto tengo un código bastante interesante que lo voy a dejar por otro vídeo para no ser servido tan largo no me gusta hacer estos vídeos tan largos pero es así voy a tratar de hacer esa lista con todas las habilidades por sí por sí porque hay bastantes habilidades que no tengo en el canal así que si las pongo todas creo que va a ser de bastante ayuda para todos vosotros así chicos espero que los ha adoptado el vídeo cualquier día como siempre dejadme saber en el comentario si no les funciona el código que lo dudo que queden bien que esté bien escrito para cualquier cosa dejadme saber como siempre en los comentarios un fuerte like se agradece claro que sí ya somos casi dos mil suscriptores estoy muy agradecido por el apoyo que vosotros les dais al canal y pues nada chicos yo me despido hasta el próximo vídeo muy pronto chao y